hola gente de youtube cómo están hoy acá al tablino y más en un nuevo vídeo más hoy vamos a probar el sister location bueno por lo que vemos tenemos todos los con los que nos vamos a enfrentar si esto es menino bueno qué Y bueno, seguimos acá seleccionando el personaje, creímoslo por otro segmento, estoy tratando, está, oh shit, que se va a caer a la tablet, estoy poniendo una forma, dependiendo de tanto movimiento que se escucha en el micrófono, es que estoy, ah, pero me toca la axila, es el único malo. Ok, ya no estamos viendo el gameplay y tenemos que seguir jugando, no, esto va a ser difícil la verdad, pero bueno, vamos a seguir seleccionando con el mouse, a ver, es nada la dificultad siguiente, ven radar, ya sé que decía antes, ya sé, no sé lo que dice ahí, yo no hablo chino, a ver, yo no hablo chino, a ver, listo, tengo que poner esta parte del coso para que se me escuche, creo, pero, no se me escucho, no, todo, así que voy a hacer esto, pero es incómodo, bueno, para que por lo menos me escuchen, a ver, eh, musicman, helpy, vamos a ver cuánto modesto, se molestas helpy, si es molesto, no, el correcto, lo verás, ¿cómo era con, cómo era con Golden Freddy, había que ver la cámara, bueno, por el momento. pero bueno esto sería como la tercera vez que juego este juego porque a este juego no lo juego desde hace como el 2000 2020 bueno ya empezamos ya empezamos y si ya empezamos y si con este o quien te llamo o jesús te fuiste tocado al lobby a shale alejate de mi maluma 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 pero si lo lo corto porque no sé por dónde puede estar y yo fui el que tocó tu ape dame un poder Chau, te fuiste para el lobby Hermano, no puede contrarme Yo soy el... Ahora te acabo Lo estoy haciendo bien, me parece No se escucha ningún Freddy ¡Alejado de mí! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué guay? ¿Candy? El... El... El Candyman El Candybo del... Callate, Candyman ¿Candybo... ¿Candy, falaca? ¿Qué querido? ¡Ah! ¡Ah! Me dejaste sordo ¡Estúpido! ¡Estúpida cajita! ¡Eja! ¿What the f? ¿Y eso? ¿Qué era eso? Era un... ¿Sin de que...? No Por aduan, no Porque Puede ser que varias veces Eh, mate Voy a... Espasión me tiré me tiré, se lo voy para el chaval bueno, bueno, ya he estado inventando la la attack wow 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 no veo a nadie no hay nadie pero callate, fongo hoy no puedo ver si no, que esto se queda listo, 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 listo por favor, no te gastes espero que eso lo pare no lo para no lo para siento que que asco que digo que caja uy eso es que está haciendo ver las cosas con el Golden Freddy casate, fongo hoy the price el que lo sea no que hice, que hice que hice está bien lo que hice no , no no está mal está mal está mal está bien está mal Cállate bebé ¡Para! Deposito ¡Para! Me estoy muriendo ¡Para! No, 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 no Perdón ¿Qué fue todo eso? No, 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 no No, 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 no Eso es lo que llamaba a todo ¡Para!